Hola rinconeros, bienvenidos a este nuevo canal sobre todo lo que rodea al mundo friki para inaugurarlo contamos con una de las apuestas de la marca española Boxtel para la gama media, el ZX840HD Vemos que el terminal nos viene en una atractiva caja de cartón con fondo negro sobre el que vemos impresionado una imagen del teléfono, el logo del fabricante y el modelo En la parte trasera tenemos las características técnicas del terminal Tanto en inglés como en español El diseño del embalaje difiere dependiendo del color del modelo que hayamos seleccionado teniendo a nuestra disposición tres posibles opciones El negro, el blanco o el rosa Al abrir el embalaje nos encontramos que el dispositivo viene colocado sobre una caja interna y que los accesorios vienen bajo una tapa de cartón Todo ello envuelto en bolsas de plástico semiopacas El teléfono vemos que tiene un buen tacto y es fácil de manejar La parte trasera tiene un aspecto rugoso que hace fácil su manejo Continuando con los accesorios que nos podemos encontrar Vemos que tenemos el cable USB a micro USB para conexión al PC y la carga del terminal Unos auriculares estéreo Unos auriculares estéreo Un adaptador para la SIM Un pequeño manual para el manejo del terminal Protectores de pantalla Publicidad de la marca Boxster Más folletos promocionales Más folletos promocionales Si seguimos buscando encontramos la batería del terminal Y el cargador de pared para poder cargar el móvil Y ya por último Debajo de todo nos encontramos la tarjeta para pertenecer al Z-Club El terminal tiene un precio alrededor de los 199 euros Y si queréis ver su comportamiento vamos a ver su análisis El terminal tiene un diseño industrial Muy básico Realizado en plástico y con líneas rectas Muy en la línea Samsung Sus dimensiones son 14,5 de alto 7,3 de ancho 9 milímetros de grosor Y 130 gramos de peso Todo ello hace que el terminal tenga unas dimensiones correctas Y una apariencia de sólido Aquí un detalle de la tapa trasera Que tiene una serie de rugosidades Para un mejor agarre En la parte trasera también podemos encontrar La cámara de 13 megapíxeles Sobresaliendo ligeramente Y el doble flash LED Y en la parte inferior Encontramos el altavoz del terminal Siguiendo con la descripción de nuestro terminal En la parte izquierda Nos encontramos los botones de subir y bajar volumen Y en el lateral derecho Nos encontramos el botón De apagado y encendido Y bloqueo y desbloqueo del terminal Si seguimos observando Los laterales de nuestro teléfono En la parte superior izquierda Encontramos la entrada mini jack de 3,5 Y el micrófono de ambiente Para eliminar ruido mientras hablamos Y en la parte inferior Tenemos el micrófono de las llamadas Y el conector micro USB Para conexión al ordenador Y carga del teléfono El frontal nos ofrece Una generosa pantalla de 5 pulgadas De 1280 x 720 HD En la parte superior de dicha pantalla Nos podemos encontrar La cámara frontal El altavoz de las llamadas Y un LED de notificaciones Terminando el frontal de nuestro teléfono Nos encontramos tres botones capacitivos Muy útiles Ya que se eliminan los mismos de la pantalla Y siempre los tendremos a mano Es fácil quitarle la tapa trasera A nuestro teléfono Y poder así acceder al interior del mismo Si lo abrimos Nos encontramos las ranuras para dos SIM Un aspecto muy recomendable Para aquellas personas Que llevan teléfono de trabajo Y teléfono personal Y un slot para micro SD De hasta 32 GB El teléfono es cómodo de manejar Con una sola mano Sus dimensiones Hacen que sea fácil de coger Sin que resulte pesado Su parte trasera rugosa Facilita el agarre Y la comodidad de su manejo Destacar que este smartphone Viene con su protector de pantalla Ya instalado Sin marcas ni burbujas Su pantalla De 5 pulgadas Capacitiva Y multitáctil Es HD Y con tecnología IPS Es una pantalla correcta Que da una densidad De 294 puntos por pulgada Y una resolución De 1280 x 720 Resolución más que suficiente Para multimedia Y jugar Aunque se echa en falta El Full HD Cuenta con unos buenos ángulos de visión Prácticamente desde cualquier ángulo Podemos ver con nitidez Y claridad La pantalla Ayudando al buen rendimiento Del teléfono Tenemos una versión de Android 4.4.2 Muy poco personalizada Y sin apenas aplicaciones innecesarias Dando un comportamiento fluido Una ROM ligera Y de muy poco espacio Pero sin garantías De actualizaciones A Lollipop Utilizando la aplicación De Benchmark Un Tutu Vemos Que este terminal Nos da una puntuación De 31.588 puntos Una puntuación Más que aceptable Para un terminal De gama media Comparando este smartphone Con otros teléfonos Vemos que lo podemos situar Entre un LG G3 Y un HTC One Estamos ante un terminal Con un procesador Mediatek 6592 De 8 núcleos Con una velocidad De 1,7 GHz Contamos con 2 GB de RAM Y 16 GB de memoria interna De los cuales Casi un 20% Está ocupado Por el sistema operativo Aunque podemos ampliarlo Con una tarjeta SD Hasta 32 GB Con esta configuración Tenemos más que suficiente Para el día a día No tendremos problemas A la hora de ejecutar Aplicaciones pesadas Ni veremos ralentizaciones En las tareas comunes La batería Es uno de los puntos débiles Del teléfono Contamos con una batería De 2500 mAh La cual nos asegura Una jornada completa Aunque algo justa Parte de culpa De ese consumo de energía Es por el tamaño De su pantalla Y sus 8 núcleos Que devoran literalmente La batería En cuanto a la óptica De nuestro terminal Tenemos una cámara trasera De 13 megapíxeles Que nos permiten Hacer fotos de calidad En condiciones De buena luminosidad Y la cámara frontal De 8 megapíxeles Está optimizada Por Boxster Para selfies de calidad En cuanto a la conectividad Disponemos de Bluetooth 4.0 Wifi Y GPS Con gran rapidez de conexión Pero echamos de menos El 4G Haciendo una pequeña prueba Con Google Earth Vemos que el mapa Se actualiza rápidamente Y de forma fluida Sin apenas ralentizaciones Si hacemos gesto de pinza Para acercarnos O alejarnos Y trabajamos un poco más Con el mapa El teléfono Responde bien Si pasamos a la visión 3D Y avanzamos O retrocedemos Tenemos una buena respuesta Casi al instante Como habéis visto Este terminal Este terminal Es un movimiento A tener en cuenta Por su relación calidad precio Como puntos fuertes Hemos encontrado Una buena pantalla Una cámara frontal Optimizada para selfies Y un sistema operativo Muy poco modificado Por el fabricante Lo cual le da fluidez Como punto negativo Tenemos su batería La cual no llega A un día completo Con un uso normal Del teléfono Y esto ha sido todo amigos No olvidéis comentar Dar a like Y suscribiros Hasta la próxima Rincoleros ¡Sinco Vicky!